Que no es solo campeón de Europa, sino que es un hombre que tiene mucha calidad, tiene pegada... Que es un hombre peligroso en una palabra. Es una cosa que ya... Yo siempre decía que el campeón de Europa ya mínimo tiene que estar entre los 10 mejores por ser campeón de Europa. Es una buena... Oye, es campeón de Europa, sobre todo en la última época, ¿no? Porque desde el advenimiento de todos los países del este de Europa, ahora ya es el campeón de Europa, con todas las figurillas que hay por ahí, ucranianos y toda esta gente, es más complicado, ¿no? En Europa hay gente muy peligrosa, además, también. Incluso está Alexander Batkit, está el propio Carl Frampton, está Kiko Martínez, que Kiko Martínez tiene en su palmarés gente como Rendal Munro, que ha hecho el Mundial, como Bernard Dahn, al que noqueó. Digamos que en esta categoría el supergallo... Que había peleado con aquel sudafricano que fue campeón Mundial. Sí, con Takalani Duby, que debió de ganar en Sudáfrica. Digamos que Kiko tiene en su currículum, cuando llega allí a pedir trabajo, dice... No, 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 por eso dice Sergio, estoy de acuerdo con él. Que lo que estabas comentando es un poco también lo de Campillo y tal, es que claro, llega un momento que hay que estar... O sea, ya no estamos para... ¿no? Es exacto, no estamos para elegir, ahora hay que pelear. Claro, pero hay que pelear con... Por cierto, te mandamos un saludo a Campillo y también a su entrenador Matías, que hemos estado antes hablando con ellos, y luego te mando un saludo. ¿Para la radio? Para la Radio Marca. Sí, para la Radio Marca hemos estado hablando un rato y muy interesante, como siempre, con Campillo. Sí, hay que mandar un saludo también a nuestros amigos de Canarias, al pub Don Caco, que está Caco Senante. Hoy tenemos a Media España y por todos los sitios, sí, todo en pubs, museos ninguno, creo. Pero vamos, pa, bares y todo eso. Pero todos viendo bóxer. Sí, todos viendo bóxer, sí, sí. Son gente baja, son ahora, ¿qué es ahora? Tres y cuarto, dos y cuarto nuestras maravillosas islas Canarias. Así tienen ventaja, claro, tienen una horita más, están más a gusto. No nos deleitas con una Isa. No, 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 ya, cuando llegue el momento. Oye, está el momento de Juan Ruiz, él está metiendo. Fíjate que viene ahí, cuidado el vikingo, muy bien, ¿eh? Boseando por dentro una magnífica combinación que ha tirado el vikingo en terrazas que le queríamos presentar nosotros. Y encima Sergio Maravilla Martínez nos ha puesto ahí, ya nos ha puesto para que pongamos más atención todavía. Porque puede ser en el futuro un adversario para Kiko Martínez. Además, evidentemente, como siempre les comento, si está aquí y protagoniza de alguna manera lo que es el combate de semifondo, lo que decimos en España, el respaldo del estelar, pues es que evidentemente el señor Arún le tiene también reservado alguna historia. Si no, no... Bobán siempre tiene algo bueno para mostrar. Un as en la manga también siempre tiene. Oye, Juan Ruiz, Juan Ruiz ha pensado que el tercer asalto es su asalto y se la está jugando. Es que ha salido, por ejemplo, una cosa que me gusta, Sergio, ¿qué te parece? Que es cuando, por ejemplo, los dos primeros ramos eran un poquito monorrítmicos. Un boxeador, tú puedes tener un diseño de combate, una estrategia, pero lleva dos asaltos, por ejemplo, que a lo mejor es un poco pronto, pero yo siempre he pensado tres o cuatro. Y es que el otro te gana, hay que variar. O sea, no, o sea, este ha cambiado el ritmo. Juan Ruiz, porque le estaba ganando un poco de punta a punta, entonces le ha metido un poquito más de presión, le mete ahí un poquito en una guerra, le monta un poquito en una bronca, algo distinto. Sí, creo que el rincón influye en eso también. Claro, es decir, es que sí, ¿no? No hay que perder tiempo, hay que tener paciencia, pero sin perder tiempo. Eso es. Y hay que dar vuelta a la pelea para ganar, hay que cambiar para ganar. Estás haciendo unas cosas que has diseñado. Tírale, boxeo aquí de esta manera y no te sale, no te sale, no te sale. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Pues sí, me parecen buenas indicaciones las que le han dado a terrazas. Me parecen un poco como hui, porque por dentro, ¿no? Sobre todo que no vaya tan frontal, ¿no? Que le entra muy frontal hui, que del paso atrás, que le salga por los lados, que haga un paso lateral. Cosa que lo ha oído y iba a decir, y no va a hacer nada. Pero sí, 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 lo tiene en cuenta que tiene que darle un poquito más de movilidad, que no puede quedarse frontal, simplemente al intercambio de golpes con un hombre que es fuerte, que se ha mostrado lo fuerte, que está hoy en una gran ocasión en su carrera deportiva, y que le va a hacer todo lo posible por presionarle e incluso, pues... Bueno, pero Juan Ruido nos va a ayudar a ver una buena pelea y ver un poquito de qué está hecho también el vikingo terrazas, porque a diferencia de otros boxeadores, pues está poniéndole esa actitud de la que reclamaba Sergio Maravilla. Y está, oye, metiendo ahí, en esa corta distancia, donde no puede utilizar el boxeo que más le gusta al vikingo. Efectivamente, lo que debería es eso, darle un poquito de distancia, un poquito más de creatividad, como está haciendo ahora, ¿no? Desplazarse, marcharse... Pero es buena la presión del hombre que luce el calzón negro y verde, Juan Ruiz, o sea que por lo menos intenta ir bien saliendo, bien, muy bien ahora, caminando muy bien. Ahí sí. También nos está dando muchas ideas Juan Ruiz, porque una presión similar de Kiko Martínez, sabiendo que Kiko Martínez pega el triple que Juan Ruiz, oye, pues nos está dando bastante moral. Vemos que Víctor Terrazas no está frenando a Juan Ruiz, que no es uno de los grandes. Pero si le han puesto es que la va a hacer currar, ¿eh? Sí, sí. Y lo está... o sea, tampoco le ponen ahí a alguien para... Va a vender cara. Sí, 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 está trabajando bien, porque acaba de tener un crochet de izquierda que no ha hecho ninguna gracia ahora. O sea, y se maneja muy bien, ¿eh? Creo que es más pequeño, tiene... Tiene los partidos más cortos y ahí le arrolla, pues es que es lo que tienes que hacer. Sí, pero es que Terrazas no creo que le deje esa distancia a Kiko. No, 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 pero bueno, vamos a verlo de Kiko un poco, vamos a... porque el que pelea es Juan Ruiz, y entonces lo que está haciendo es lo que yo creo que hay que hacer para incomodarle, ¿no?, a Terrazas. Claro, sí, sí, para ser una buena derecha a Ruiz. Sí, debería definir Terrazas ya con algún golpe claro, ¿no? Se le intuye que es mejor boceador, a tenor de su récord, que bocea, que tiene más recursos, que tiene más gama de golpes, pero se ve en ocasiones desbordado por este hombre, por Ruiz, y le veo sin respuesta en esos momentos. Lo que tiene es también buena, camina bastante bien, no le pierde la cara. Ahora es un pesado este Juan Ruiz, este le mete ahí una presión tremenda, ¿eh? Me recuerda a un pequeño Jury Boy Campa. Sí, 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 sí. Sí, de que van al frente, al frente, al frente, ¿verdad? No, lo tiene claro, ¿no? La ocasión que le representa a Intonésse o a ganar a Terrazas, pues ese no es que se...